Pero también hay información en relación al invierno, usted sabe que hay puntos en donde se intensifica de mayor manera las lluvias, por ejemplo estamos hablando del departamento de Sololá en donde se registra caída de rocas, a continuación le vamos a presentar el detalle de lo que está ocurriendo y es que esto lo reporta el ministerio de comunicaciones, ahí tiene usted las imágenes en pantalla a través de la unidad de Covial donde están trabajando en la ruta de Sololá, la 05 departamental, para que usted tenga una idea, actualmente no hay paso por esta ruta, se sabe que están trabajando las autoridades para poder liberarla lo antes posible, estas son autoridades y maquinaria de Covial que se encuentran en este punto para poder habilitar nuevamente la ruta en el departamento de Sololá, así que tenga mucha precaución.